buenas tardes hoy vamos a ver una receta de elaboración de almejas a la marinera que las preparamos estas navidades para el día de noche buena vamos a empezar cogemos una cazuela muy grande y troceamos el pimento rojo y la cebolla y un poquito de ajo y un poquito de perejil y sofreímos en dos cucharadas de aceite de oliva vamos despacito y dejamos sofreír removiendo con cuchara de madera en la cocina de leña a mí me gusta mucho hacer esta receta en la cocina de leña porque controlas muy bien la intensidad del fuego y el sabor es incomparable una vez que la cebolla el pimento rojo y el ajo están sofritos añadimos un poquito de harina de trigo echamos esa harina y removemos hasta que esté bien rehogada con el aceite una vez que está todo esto bien rehogado empezamos a añadir vino blanco vamos añadiendo vino blanco y removiendo lentamente una vez que acabamos de añadir el vino blanco añadimos el caldo de pescado yo me reservé un caldo de pescado del día anterior y lo tenía reservado en la nevera este caldo era de unos mejillones que también le da muy buen sabor bien echamos el caldo y echamos una hoja de laurel y echamos también unas un poquito de guindilla vamos removiendo y vamos controlando la espesura de la salsa una cosa importante también debe llevar perejil para que salga muy ricas le echamos un poquito de condifrán para que tome color y le echamos un poquito de pimentón picante para controlar bien el gusto y un poquito de sal es hora de empezar a ver si el sabor de la salsa es el correcto si no es así estamos todavía a tiempo de controlar sea por mucho o por poco si fuese por mucho añadimos más agua si fuese por poco añadimos más sal más pimentón según nuestro gusto y ahora una vez que la salsa adquirió la textura adecuada y el sabor correcto es el momento de echar las almejas a hervir las almejas les debe dar una hervidura rápida para que abran sus conchas previamente estas almejas deben estar dos horas en agua con sal para que estén libres de arenas se les da un hervor rápido en esta salsa y una vez que se abren ya es momento de retirar y poner en una esquinita de la cocina de leña para que se conserven este año nos han salido fabulosos os convido a todos que preparéis esta receta que sabe muy bien dale a like muchas gracias 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 gracias